Vamos directamente a la nota. Francisco, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, cuéntenos un poquitito sobre este encuentro provincial de teatro que va a tener lugar aquí en Bolsón. Sí, este va a realizar, ahora empieza mañana, el 15 hasta el domingo, la fiesta provincial de teatro acá en Bolsón. Esto significa que de acá saldrán los representantes que participarán en el encuentro nacional en La Rioja 2012. Bueno, una convocatoria más que importante, va a tener varias sedes esta fiesta, ¿no? Sí, bueno, lo consideramos muy importante que se realice, muchas veces se había querido realizar y no se había podido, y bueno, esta vez se pudo. Sí, va a estar en el Salón Armos, en el Centro Cultural Galeano y en el Instituto de Formación Docente. Bueno, ¿nos podés comentar un poquito el programa? ¿Cómo viene? ¿Quiénes van a estar presentes? ¿Si vamos a poder disfrutar de algo de buen teatro? Yo creo que sí, que en la provincia de Río Negro hay muy buen teatro, muy buen nivel de teatro. Van a venir 11 elencos, que van a estar, bueno, va a haber un jurado, y esto está organizado por Cultura de la Provincia, por el Centro Cultural Galeano, por Asociación Artístico-Cultural Sul, el Instituto Nacional de Teatro también, y bueno, en Cultura y Municipalidad del Bolsón. ¿Se puede ver algo ya del programa? Esto habrá seguramente funciones en cada noche, sabemos que también hay títeres, que hay un espacio del Instituto Nacional de Teatro. Sí, vamos a tener, va a empezar a las 18 horas en el Galeano, bueno, después va a haber, van a estar a las 20 horas las octetas en el Instituto de Formación Docente, la 19.30 va a ser la apertura del festival, va a haber un espacio también promovido por el Instituto Nacional de Teatro, este, esto va a ser, bueno. ¿Algún grupo local de teatro como ARD de Troya va a estar representándonos? Lo que, como grupo local va a estar, pero como grupo invitado, las octetas. ¿La entrada tiene algún costo para el que quiera asistir a estas funciones? 15 pesos. ¿En general? En general. Bueno, hay una propuesta, precisamente, que este va a ser selectivo para el Nacional que se hace en La Rioja. Sí, sí, así es. Esto va a concursar en el certamen nacional. Los elencos que vienen, seguramente, de San Carlos de Bariloche, ¿qué otras ciudades están representadas? Está representada Roca, Cipolletti, bueno, y Bariloche también. De los 11 grupos, ¿cuántos son, entonces, los que podrán tener la posibilidad de pasar a la instancia nacional, finalmente? Yo tengo entendido que es uno el que pasa en la instancia. ¿Y cómo hace el jurado para evaluar una obra de teatro? Porque esto es muy subjetivo, ¿no? Sí, yo calculo que se debe a parámetros que habría que preguntarle al jurado cuál es lo que evalúan, ¿no? Calculo que evalúan todo, desde lo escénico, la puesta en escena, la dramaturgia. En una evaluación de este tipo se evalúa absolutamente todo.